Ah, nuestro clock también es rápido, le mola un montón, es que esta carta no se juega y es la hostia, es la hostia, Resistencia 4 by the way, eh, Resistencia 4 tiene el cangrejito. Bienvenidos a todos a Chickens of the Coast, hoy traigo al canal una baraja para Timeless, una super guapa, super innovadora, con esta carta, la trampa de archivo, que te permite milear 13 cartas al rival por feromanage, porque en un mundo donde todos son fetchlands, pues seguramente lo podamos hacer siempre, entonces he intentado hacer una baraja de mileo, pero también tenía algunas ideas, he intentado hacerla bastante original, entonces por un lado jugamos el cangrejo de la ropa, de las ruinas, que puede ser partida, que combina super bien con todas las fetchlands, jugamos todas las que podemos de nuestros colores, tenemos 8 fetchlands aquí, y también tenemos algún truquillo que ahora explicaré con el cuartel fantasmal, que es una carta que me encanta, me encanta, después también intento jugar, pues una versión que juega un montón de tierras nevadas, islas nevadas, espero que traigan las de Ice Age, las antiguas, con el dibujo antiguo, que también me mola un montón, porque tenemos esta carta, el cancrex y feber, esta carta, mientras te pongas permanentes nevados en juego, hace como un efecto cangrejo, entonces le pondremos con esta carta 2, le milearemos 2 cartas al rival, y eso puede ser muy bueno, entonces tenemos una base llena de tierras nevadas, una de las cosas más interesantes de la baraja, es que jugamos un pequeño splash a blanco, para jugar Swords, que es el mejor removal en este deck, porque nunca te penaliza lo de las vidas, porque como no vamos a ganar nunca por vidas, entonces es el mejor removal posible, y también el mejor removal de la historia, pues aquí lo probamos con las Fagelands, nos iremos a buscar nuestra única fuente consagrada, solo juego una, porque no es una tierra nevada, entonces no se triguearía con este cangrejo, porque no es un permanente nevado, pero sí que tenemos 2 riberas glaciales, que es la carta más original del deck, siempre he querido probar este tipo de cartas, porque siempre veía que ahí ponía llanura, o sea que es un tipo de tierra que nos interesa, entonces esta carta va súper bien, porque te permite tener triggers adicionales de los cangrejos estos nevados, también es bueno saber que el cangrejo también es una criatura nevada, o sea, si bajas otro cangrejo, van más triggers y más triggers al stack, y eso puede molar un montón, entonces ya se están jugando las tierras estas que tienen escrutar, que son muy buenas, entonces estoy probando esta carta, de manera que al final del turno del rival, si no necesitas el mana, con la Fagelands te vas a buscar esta carta, y bueno, puede molar, y es una carta interesante, y en este deck puede brillar, a lo mejor es la mejor baraja hasta el momento que me he montado con este tipo de tierras, y a ver si va bien. Después, ¿qué tenemos? Tenemos las risas horribles de Tasha, que va súper bien, porque uno de los problemas que tiene, el deck, es que si el otro es una estrategia que pueda reanimar, o cartas que le va bien que le mileemos, pues nos puede ganar, ¿no? En cambio esto exilia, entonces creo que es la mejor carta para milear, hasta el momento que ha salido, con permiso de esa que me lea a Diev, que vale un azul y uno negro, pero bueno, nosotros jugamos esta carta, que es muy tocha. Después juego esta carta, la cacofonía enloquecedora. Esta carta está un poco pillada por los pelos, no pensaba incluírmela, pero al final lo he hecho porque somos una baraja de Mana Drain. Entonces el Mana Drain te abre la puerta a otra dimensión de juego, en la que tú casteas cosas imposibles, las cosas malas se vuelven buenas, arriba es abajo, abajo es arriba, es una carta que es totalmente súper rota, me encanta, entonces una baraja que tenga cuatro absorber Mana, cuatro espadas en guadañas, ya es buena, ya esto ya es bueno. Entonces sí, la vamos a testear, porque es lo que hacemos, ¿no? en el canal, pero vamos a hacer cosas increíbles, como por ejemplo, segundo turno, jugar un absorber Mana, si tenemos tres manas, podemos jugar esto, estimulado en nuestro tercer turno, y ahí coger la mitad de la biblioteca al rival y ponerse una en el cementerio, ¿no? Si lo he entendido bien, a ver si lo hacemos alguna partida, y puede ser brutalísimo. También lo bueno de absorber Mana es que a veces te tocan emparejamientos contra Monogreen, o contra algunas estrategias que no se van a buscar muchas veces cartas a la biblioteca, bueno, Monogreen lo hace, pero bueno, si hay alguna monorred extraña o alguna cosa, te quedas con las trampas de archivo en la mano y pierdes la partida por jugar esta carta. Bueno, si pasa eso, tenemos dos opciones, la opción normal que todo el mundo hace, que es, te la ocultas con el Brainstorm y sacrificas una Fetchland y te buscas las cartas que tú quieras, es lo bueno que tiene jugar Brainstorm más Fetchlands, ¿no? Pero lo otro es con el Mana Drain, pues tienes manas adicionales y lo utilizas para jugar tus trampas de archivo, y eso es súper interesante, súper tocho. También al jugar Absorber Mana quería más y más targets para usar más y más y más y más de la carta, entonces me juego estas cartas que son un poco así, han visto juego, pero son un poco lentas para el formato, pero claro, si esto vale uno a full, pues es súper broken, porque además combina con el Brainstorm, si nos robamos tres con el Brainstorm serán seis con esto, bueno, se sale todo de madre. Esto espero bastante de la baraja, es verdad que te pueden ganar, pero también es verdad que los cangrejos son muy relevantes, porque se juegan muchas cartas en el formato muy agresivas, sobre todo el monito. El otro día jugaba un monito de estos y mi rival me jugó un cangrejo, y toda la partida tuve el monito y nunca tuve un tesoro, porque el cangrejo te frena en seco a algunas de sus bichos, y el cangrejo este tiene resistencia 4, puede parar incluso a un nakal, que eso es muy tocho, entonces a ver si nos va bien. Después Spell Pierce es de las últimas cartas que me he recortado, tengo que mirarlo, porque es que es una carta que es muy buena, pero también puedes perder una partida por robarte demasiadas, entonces estoy probando dos, el número correcto creo que serían tres, pero lo estoy testeando así, y tenemos los otros en el sideboard, si todo está correcto, todo está correcto, todo está bien, no, no está bien, bueno, es igual, les encontraremos sitio, tengo otras ideas en el sideboard. Después también, como he dicho, contra barajas de reanimar tendríamos un problema, pero nosotros jugamos extracción quirúrgica, y si somos capaces de encontrárnosla, o jugar un brainstorm en respuesta al reanimar, y encontrárnosla como unos bosses, pues ahí ganaremos seguramente la partida, y además tenemos las espadas, que también contra las barajas de reanimar a veces te ayudan, si se van a buscar a Traxa, muchas veces les remueves a Traxa, se van a buscar más cartas y te ayudan en tu estrategia de mileo, a ver si va así. Después jugamos bastantes tierras, que son 21, que es bastante porque es un formato súper rápido, y después estoy probando el riachuelo himno, que es un nombo con los cangrejos nevados, pero es una carta que siempre he querido probar, se podría jugar también la última carta, esta dos, que es súper ajustado, quería probar muchas cosas, quería probar también las reliquias de progenitus de base, creo que podrían ir muy bien, creo que incluso podrían ir mejor que la extracción quirúrgica, pero quiero jugar cartas por cero, manadas pirexianas, que mola un montón, entonces lo hago de momento de esta manera, y bueno, a ver, ah sí, se podrían jugar otros desiertos, hay uno que exilia cementerios, pagando dos incoloros, y sacrificándose, podría ir muy bien en esta baraja, haría con el cangrejo, porque necesitas más tierras, podría ir bien, se puede probar un poco, pero entonces, con el cancrex a lo mejor pierdes alguna partida, está un poco justo, pero bueno, lo probamos así y a ver cómo va. Después, me gustaría jugar más cartas de este tipo, el cuartel fantasmal, me encanta, tiene varios usos, uso uno, uso uno del cuartel fantasmal, no tenemos mana blanco, estamos a punto de morir, nos petamos esta carta, y nos vamos a buscar una, ya, no, no podemos hacerlo, nada, esta, esta opción tan mala, no se puede hacer, no pasa nada, no pasa nada, opción dos, opción dos, el otro tiene pocas cartas en la biblioteca, o tiene bastantes, y tenemos varios cangrejos de estos, entonces, lo bajamos, trigalamos todos los cangrejos, nos sacrificamos, hacemos target a una de nuestras tierras, y ahora sí, podemos ir a buscar una isla, y ponerle todas las cartas de la biblioteca al cementerio, eso mola un montón. Otra cosa que puede ir bien con esto, en barajas que no jueguen tierras básicas, o se hayan ido a buscar la única tierra básica, ahí se la petas, eso es muy bueno, también si el otro juega caverna de las ánimas, también, o sea, tiene varias utilidades, me gustaría jugar más copias, no jugamos más, porque si te lo robas, y tienes el mana drain en la mano, pues ahí no lo podrás jugar el turno dos, y eso nos interesa, entonces, he intentado no ponerme ni una sola llanura, ni que nos iría bien, para irla, con una fetch, podríamos ir a buscar una llanura nevada, pero, lo he escogido a hacer así, para nunca que se dé el caso, este, de que nos robamos la llanura, y no podemos hacer el mana drain turno dos, y bueno, creo que no me dejo nada hoy, más o menos, todo lo dicho, las trampas de archivo, ah, sí, también comba, sí, en cuartel fantasmal, tú, le haces tarjeta una de las tierras dobles del rival, vale, es una baraja de estas que, una monogreen, bueno, una baraja que no tiene feitlands, pues ahí le petas una de estas tierras que le da más mana, o cualquier cosa, y, y mientras él, su controlador puede buscar, puede buscar, pero seguramente lo vaya a hacer, porque se despiste, o si no le puedes hacer una, una strip mine, o sea, si esto se vuelve una strip mine, pues tampoco te sabe mal, ¿no? eh, pero puedes hacerle target, y entonces activar tus trampas, y ahí pillarlo, y venga trampas, venga trampas, y eso puede molar un montón, se pueden hacer cosas muy fantasies, solo poniéndote esta carta, y eso mola un montón, después tenemos aquí el Lantax, de banquillo, que comba con los cangrejos, son cartas que me gustaría jugar, pero es que no tengo espacio para todas las ideas que tengo en la cabeza, entonces, lo vamos a hacer de esta manera, las gárgolas, eh, me dieron 20.000 gemas, en un, en un clasificatorio de estos, que puedes ganar dinero, estuve a punto de ganar dinero con una baraja de Row, en este juego, y gracias a eso, eh, puedo jugar este juego de gratis, ¿no? Porque gané tantas gemas, que me, me pillé un montón de ampliaciones, y aquello, o sea, las gemas, yo quería la pasta, ¿no? Quería mil euros, bueno, mil dólares, ¿no? Que no son mil euros, pero bueno, eh, pero perdí ahí la última contra Rooks también, y mi versión jugaba las gárgolas, y tuve un montón de partidas ganadas, bajaba una gárgola, dos gárgolas, ¡Bum! Te ataco, te ataco, y se acaba la partida, entonces es una carta tan potente, que si el rival se quita el removal de criaturas, puede ser muy buena, si el removal del rival son linings, también es muy buena, entonces la aprobamos, y a ver a cómo va, eh, silenciado, silencios de estos, se cargan a las barajas de tormenta, más gárgolas, sí, porque quiero abusar de las gárgolas, las líneas místicas, para jugar cartas de gratis, son buenísimas todas las líneas, incluso me pongo la otra, para hacer cosas super fantasy, de final del turno, bajarle mi cangrejo, a velocidad de instantáneo, y bueno, e incluso los tutelajes, a velocidad de instantáneo, bueno, cosas fantasías se pueden hacer, y bueno, sin más, probamos la baraja, a mano, esta mano es increíble, venga cangrejo, venga mileo, a ver si tenemos suerte, no nos los fríen, ah, si os gusta este contenido, si le dais al like, me dais un favor, muchas gracias, y si no os habéis suscrito al canal todavía, si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros, a ver cuál es la super estrategia del rival, que juega estas fundas tan guapas, me gusta más lo tradicional de Magic, de toda la vida, vamos con una isla, supongo, podríamos jugarlo diferente, nos podríamos ocultar la información, nada, quiero jugar, quiero aprovechar todo el mana en cada momento de la partida, que si, si tiene removal, tendrá que jugarnos una removal o lo otro, o sea, tendrá que decidirse, aquí, bueno, aquí lo tenemos todo, y flipamos con los cangrejos, venga cangrejo, venga mileo, venga cangrejo, venga mileo, tiene de todo, oh, le ayudamos, pero el hurón no nos sabe tan mal, también nos ayuda el hurón, es amigo, eh, si, isla nevada, lo hago ahora, porque si, nos juega unas swords, queremos tener el spell pierce, lo bueno es que tenemos muchos targets, por lo que estoy viendo para, no tengo que jugar, alrededor de orkish, creo que no, ah, tenemos muchos targets para el spell pierce, a ver si, si lo hace, ah, si, que no queremos ver, criaturas, supongo, estoy viendo, que juega muchos planes, walkers, eso es muy bueno para nosotros, a ver, a ver cómo va, empezar ha sido enorme, eh, ah, se queda con el mana abierto, tiene mana drain, ah, qué rollo, hemos de jugarlo bien, no, no voy a jugar bien, que me haga el mana drain, si quiero que me pete un cangrejo, me da absolutamente igual, quiero encontrarme en mis tierras, es raro que, que te contrarresten una inspiración súbita, pero yo lo hago, y siempre me he arrepentido la mayoría de veces, cuando contrarresten una inspiración súbita, de luego, no tienes el counter para lo que te interesa, a ver, eh, cómo lo vamos a hacer, nos lo vamos a poner un poco bien, quiero que nos vamos a ocultar, este par de cartas, puede, asimismo, sí, creo que tendrá muchos problemas el rival, lo malo es que este turno nos gustaría, sí, sí, he jugado a mana drain, es que estoy seguro que tiene un mana drain en la mano, no voy a jugar esto, estoy tan seguro, además, nos quedamos sin spellpears, no me gusta, a hacer esa jugada, aquí nos va, se va a cargar un cangrejo, seguramente tenga una, una carta de estas, ¿qué es esto? no me, no se disparan habilidades cuando entran al campo de batalla, vale, eso me da igual, me da igual, bueno, no sé si me da tan igual, sí, lo voy a hacer, voy a aprovechar mi mana, porque después no le podremos contrarrestar los planet walkers, y si no tiene tierra, le molestará, eso es, aquí nos podemos flipar mucho, poco, a lo mejor lo mejor sería hacer esto, pero yo quiero quitar tierra, y si tenemos esto en juego, le pondremos mucha presión al rival, y como he dicho, ah, aquí me quiero descartar, llegado a este punto, ¿esto? sí, creo que con uno ya es bastante, no lo sé, ahora sabremos si funciona eso, ¿no funciona? oh, chico, esta carta me encanta, la quiero probar, pero, lamentablemente no funciona como, ¿le gustaría a mi rival? ¿aquí cómo perdemos? si nos cuela un mana drain, ¿cuántas cartas tiene? 22, los uros nos ayudan, en principio, eso nos ayuda, aquí, ¿quién nos devuelve? un cangrejo, nos da igual, solo lo ha hecho para encontrarse la tierra, eso nos da igual, absolutamente, ¿qué queremos hacer este turno? yo creo que vamos a saco a por él, ¿esto lo podemos hacer de todo? no, lo voy a hacer de esta manera, así me quedo más tranquilo, ¿ves? si tienes una carta ahí, me quedo más tranquilo, oh yes, oh yes, demasiado potente, los cangrejos son demasiado potentes, madre mía, podemos probar los nuevos cangrejos, contra moras, a ver si no tiene turbo removal, contra esta mano iría bien el turbo removal, pero, esperemos que no lo tenga, que no se iría bien, que tenga turbo monito, eso es turbo removal, hot size, sí, respeto por el cangrejo, tiene turbo removal, puede ser, eso es muy bueno, si no juega exactamente mono black, si juega mono black, pues mala suerte, si aquí no queremos ver el orquish, nos quita eso, eso me ha molestado, pero bueno, sí, todo lo que nos robemos, como tenemos tierra, si se alarga la partida, deberíamos ganar, a ver a qué nos quita el cangrejo, bien, respeto por el cangrejo, eso es muy bueno, eso es enorme, eso es enorme, lo único malo del cangrejo este, es que tienes que ir haciendo target constantemente al rival, esperemos que no sea una baraja de reanimator, eso es bueno, tendrá más descarte, no sé cómo jugarlo, lo voy a hacer de esta manera, pero, eso es lo que no queríamos, vale, es quitarle estos dos, bueno, si tiene un reanimar, se lo recupera, pero quitarle eso, es enorme, si juega más colores, que no queremos ver, lo mejor es que está a 46 cartas, y no tenemos presión, pero este turno es decisivo, necesita ponernos presión de algún tipo, y tenemos muy buenos top 10, ¿qué está haciendo? Destrifar, 2 por 1 a él mismo, no sé, eso es bueno, es buena jugada de Magic, ¡Ah! Pues me gusta, eso me gusta un montón, ha sido guapísimo, va molado, no sé si va a ganar, porque son unas de su voz, le partiríamos, pero las hemos de encontrar, o sea, pon dos cartas, ¿cómo lo juego? ¿este turno quiero ocultarme el cangrejo? Creo que lo que voy a hacer, de esta manera, ¿tiene sentido esto? No, porque necesito la tierra, pero no es que necesito la tierra, el delta me irá bien, no sé, necesitamos, sí, necesitamos para las swords, ¿no? Sí, creo que mi plan es, este turno, irme a buscar tierra para las swords, voy a hacerlo de esta manera, sí, nos ocultamos eso, pero bueno, mala suerte, ahí los triggers que queríamos, y aquí, hemos de tener suerte con los robos, pero él, o sea, normalmente, nosotros ganaríamos las partidas, pero ahora sí que, su, la velocidad que nos mata, ya es superior, yo igualmente, creo que tengo que hacer esto, y ir, ahora podemos ir o a por la cabeza, ¿cuántas cartas? 21, o sea, hay muchas cartas que, nos hacen ganar, aquí necesita hitearse, hay cartas, que nos molestan, ¿eh? Shulret aquí nos molesta un montón, el anillo, ¿nos ayuda? el anillo, no lo sé, este turno, no le podremos castear, hechifos, queremos robarnos algo, eso, creo que me lo voy a quedar a la mano, para que nos haga for size, este tipo de cartas, ¿sí? creo que sí, o lo tengo que bajar, ¿me puede descartar de esta carta? no creo, no es que tengamos muchos turnos, pero no estamos tan mal, digamos, no estamos tan mal, hay cartas que nos pueden hacer ganar la partida, sí, porque él está yendo súper agresivo, quiere bajar el clock, aquí necesita una Shulret, para ganarnos el siguiente turno, supongo, otro anillo, no le va mal el anillo, eso nos puede ayudar, puede, pero de momento no hace nada por nosotros, solo tenemos un turno, hemos de pensar bien lo que tenemos que hacer, ni idea, yo creo que tiene turbo anillos, nos va a ganar de esa manera, bueno, el juego nos ha buscado un emparejamiento, bueno, no es que sea malo, pero se ha emparejado bien, sobre todo al principio la partida, ha tenido las cartas, 14 cartas, hay cartas que nos hacen ganar, la que nos pone 3 F en el cementerio, si ahora se va a buscar una, podemos ganar, 2 puntos nos puede hacer, necesita 2 Orkid, a ver, yo creo que lo hago, solo para que se activen sus cartas, lo voy a hacer, creo que la atacha a cada oponente, o sea, si no sale esto, no podrá, está pensándoselo, claro, es que su punto de vista es, no lo hace, interesante, pues hemos perdido la partida, lamentablemente, se ha quedado con pocas cartas, pero es una partida, que podríamos haber ganado, por los pelos, y es súper original, la baraja del rival, un montón de cartas, súper interesantes, le decimos buena partida, y ya, vamos a por otra, el juego nos deja empezar, tres veces seguidas, cosa que no había pasado, en mil años, hoy es un día, un poco extraño, y como tenemos que ir, contra este rival, vamos a ir cangrejo a saco, cangrejo a saco, el manadrain, no lo podemos aprovechar, mucho, podríamos encontrar un turno, en el cual jugamos, la risa horrible, de Tasha, más, otro cangrejo, podría ser interesante, no lo sé, vamos de esta manera, y el turno siguiente, a ver si queremos jugar, el manadrain, ¿tiene lightning? ah no, el amigo ese, ese sí que nos puede fundir, con esa carta, la verdad, este turno, lo voy a hacer, un poco extraño, solo para milear, lo máximo posible, contra monorret, es muy bueno, los cangrejos, porque no lo vemos, pero seguramente tenga, oh, hay un montón de cartas, que nos perjudican, no, que he dicho, esto es verdad, ni lo pensaba, vale, nada, estaba pensando, en las cartas que tenía, y nos va a pegar de tres, desde el principio de la partida, es, esto ha sido muy malo, necesitamos las esforcias, aquí lo bueno, yo hubiera atacado primero, porque me pensaría, sin bloquear, tenemos los cangrejos, pero nos va a pegar, nos tenía que haber atacado primero, y ahora, ¿cómo lo vamos a jugar? ¿Qué partida va a ser esto? No habría partida casi, si no fuera tan problemática, esta carta, nuestro clock también es rápido, le mola un montón, es que, es que esta carta no se juega, y es la hostia, es la hostia, resistencia a cuatro, by the way, resistencia a cuatro, tiene el cangrejito, qué lástima, esta partida, esta partida, con unas swords, qué cambio, chaval, si eso es muy bueno, pero ahora no vamos, si podemos bloquearlos, de momento, no tenemos el brainstorm en la mano, su único clock es, espera, espera, no estamos tan mal, no estamos tan mal, nos están pegando de tres, y a lo mejor estamos muertos el siguiente turno, pero no estamos tan mal, tenemos aquí un cangrejo, resistencia a cuatro, hemos de bajar más cangrejos, todo el día, y así tenemos el mana drain, me encanta esta partida, esto es una partida de magic, esto es una partida de magic, oh yes, venga cangrejo, y ahora esto, mirad, oh yes, venga cangrejos, venga cangrejos nevados, sí, 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 todo el día, todo el día, el mana drain puede ser enorme, el siguiente turno podemos ganar, oh yes, cuántas cartas hay, 24, a lo mejor perdemos, también, y eso que nos está pegando, desde el principio de la partida, con esta carta, o sea, madre mía, 23 cartas, necesitamos una tierra, si robamos la tierra, creo que hemos ganado, lo está jugando un poco extraño, lo está jugando un poco extraño, porque antes de hacer todo esto, ya atacaría con todo, porque hay barajas, nosotros sabemos todo lo que juega, no tiene trucos de estos, pero juega en el más 3 más 1, ese que da arrollar, una criatura, yo me pensaría dos veces antes de bloquear, a lo mejor estoy obligado a hacerlo, no digo que no, pero me lo pensaría, estamos comiendo por algún lado, creo que no, aquí si encontramos la tierra, hemos ganado, encontramos una tierra, hemos ganado, a ver así, acierto con el cangrejo, ahí, 4 bloqueadoras, vamos chico, una vez, eso es muy bueno, pero no lo hace, podríamos ir a por ello, si encontramos la tierra, 23 cartas, es un poco justo, lo malo es que si jugamos esto, todo tiene sus pros y sus contras, aquí podemos perder la partida en el spot, nos podemos arriesgar, a ver, cuántas cartas, sus costas son 1, 2, 3, pero tiene cartas de estas, que valen más, yo que sé, ¿cuántas ha jugado de esas? Pues casi todas, podríamos intentar, ganar, pero nos puede ganar, en su turno, nos tira los chips para la cabeza, y también nos gana, qué complicado eso en Magic, mi intuición, si estuviera en un torneo, seguramente haría esto, haría esto, porque si aquí me hiteo, me hiteo tierra, a lo mejor gano, ¿no? 6, 7, 8, no lo sé, voy a hacer de esta manera, no tengo ni idea, vamos, hemos ganado, no, nos puede ganar en su turno, oh yes, oh yes, oh yes, viva los cangrejos, chaval, es la más flojilla, de todas las que he tenido hasta ahora, pero tiene sword, y tiene esta carta, y quiero jugarla hoy, entonces la vamos a bajar, y a ver contra qué jugamos, a ver si el absorber maná puede ser muy bueno, retiro lo dicho, tiene un game plan muy bueno esta mano, sí, sí, si el siguiente turno contrarrestamos lo que sea, sí, 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 perfecto, perfecto, maná drain, sí, creo que debemos hacer el maná drain, la trampa de archivo, no sé si será buena contra ellos, tenemos un maná drain perfecto, sí, 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 ya, ya veo la línea, será monorret o será racto, a ver si baja a una criatura, sí, sí, le he de hacer el maná drain a eso, creo que sí, creo que le he de hacer a cualquier cosa, ah, lamentablemente no era una criatura de coste 2, a lo mejor nos baja un monito, pero creo que hemos hecho, tenemos que hacerle la extracción, nos podría ir bien, no, porque lo hubiera jugado, sí, genial, genial, además, sí, a lo mejor no, lo correcto es no jugar nunca la extracción, a lo mejor, aquí lo mejor que nos podemos encontrar es una tierra, supongo, y descartarnos la extracción, supongo, también, no lo sé, a ver, tierra, porfa, please, ahí está, deshacemos de esto, oh, yes, anillos, eso me ha molado, eso me ha molado, eh, esa carta, mola, y aquí, a ver si nos quiere matar el cangrejito, sí que tiene lightning, ¿no? no tiene lightning, hostia, el cangrejito, ahora la pregunta es, ¿voy a bloquear con el cangrejo o no? a lo mejor como, Jake, es muy, no sé, no sé qué hacer, si estamos en un punto de la partida, lo bueno es que, de bloquear, es que no nos puede jugar, sí, eso es un target perfecto, pero se lo están jugando, mis rivales no, no me gusta como lo juegan, nos están permitiendo, hacen mejor el cangrejo aquí, bueno, este, este lo ha hecho bien, sí, porque, si tenía que bajar esta carta igualmente, y atacarme de tres, lo ha hecho bien, porque había posibilidades de bloquear, oh yes, ahí se va descartando, poco a poco, poco a poco, ah, tiene información de nuestra carta, me he de fijar si se puede ir a buscar, en algún momento tierra, o algo, que no se me pase por algo, pero bueno, creo que el Magic Arena te marca, cuando puedes activarte la trampa, ¿qué no queremos ver aquí? pues, un montón de chispas en nuestra cabeza, supongo, a malas, las esubos nos ayudan, igual a su fuerza, no, porque no tienen fuerza, no nos pueden ayudar, en este deck, una buena carta de Magic, sí, aquí lo obligaré a, aquí bloqueo todo el día, y a ver si juega algo, ah, lo juega de esta manera, es interesante, vamos a dejar escrutar al amigo, me interesa, que me mate eso o no, lo malo es que esta carta, será un champi block, el resto de la partida, y aquí me como tres, si no, a lo mejor me interesa, que muera, ¿le puedo ganar? tiene muchas cartas, tiene 43, no sé, es muy justo todo, check, tengo, para champ bloquear el otro, no sé, no sé, yo creo que, me voy a dejar, que me mate esa carta, porque si fuera, una chispa normal, sí, pero esta es de estas, de alquemy, que ahí se queda el daño, constantemente, y bueno, aquí tenemos otro, nuestro game plan, es muy lento, pero, como tenemos tantas swords, es el momento, de matarle esto, a lo mejor sí, pero es que si juega cartas, del tipo de damas tres, más tanto, me interesa esperarme, y si se milea, no es malo para mí, ¿no? ¿qué me puede pasar? va, que me ayude, sí, que me ayude con su milea, a ver así, se encuentra las chispas que quiere, tiene cuatro cartas en la mano, es lo peor, estamos a 14, es lo mejor, lo menos que ahora, las tierras nos van bien, bueno, yo bloqueo con el cangrejo este, y swords, y swords to plowsers, what a card, ah, y este no está nerfeado, no es el 3-1, es que en alchemy, te nerfean las cartas, y yo nunca sé, lo que hacen las cartas, súper complicado, cuando has jugado, o histórico alchemy, luego, ah, empieza, y si gasta las chispas en eso, no es malo para nosotros, sí, creo que nos está yendo bien, si yo juego esto todo el día, a lo mejor me deshago de la trampa, esta es esta partida, es que la trampa, todavía queda un montón, sí, yo creo que, las swords me pueden ir mejor, creo que sí, lamentablemente, creo que no, la trampa no ha hecho nada, por nosotros, también hemos tenido mala suerte, y la gente que ha tenido la fetchland, tenía el forza, ahí siempre, entonces, es complicado, cangrejo, a lo mejor como un, ah, como un turno, no sé, no sé qué hacer, eso es bueno, sí, creo que aquí bloqueo todo el día, y me ataca, lining, se ha cansado de eso, vale, ha gastado tres puntos en esa carta, a ver si tenemos el tiempo, ahora sí que nos lo guardamos en la mano, supongo, pues si robamos un cangrejo, ¿cuántos turnos tiene? Muchos, hemos de encontrarnos una carta de las nuestras, estamos no a mucho, lo bueno es que tiene pocas cartas en la mano, a ver si gasta alguna carta de esas, a ver así, no, no gasta nada, sí, aquí, las espadas, fuera, y a un brainstorm, nos iría súper bien aquí, un brainstorm, un poquito, el delta, no sé, ahora creo que sí que bajo la tierra, aunque es un poco justo, porque si tenemos cangrejos, pero es que si robamos una trampa, a lo mejor la podemos castear el último turno, y eso puede molar bastante una partida que se gane así, aquí a lo mejor estamos muertos, 6, 7, 8, nos puede dejar a uno, la trampa nos gana la partida, nos la hace perder, es bastante gracioso, y bueno, si perdemos esta partida no pasa nada, nos hemos explodeado, y creo que esta partida sí, solo que el otro se hubiera robado más tierras, o sea, creo que podríamos haber ganado, aquí a lo mejor estamos muertos ya, le damos la mano, seguramente, lining más lining, no, tenemos un turno más, bueno, pues se agradece, vamos, eso no es, qué lástima, bueno, hemos estado a un tris, muchas cartas nos salvaban, muchas, una lástima, pero bueno, contra el cielo y la tierra no se puede hacer nada, vamos a decir buena partida, y bueno, 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 pues aquí estamos en la conclusión, hoy las trampas no han brillado, hemos tenido un poco de mala suerte, porque no se ha dado la situación, que el otro peta la page land, y le juegas esto de gratis, entonces, es una cosa a tener en cuenta, pero creo que simplemente se ha de probar la baraja más, porque es verdad que es una carta que da miedo, o sea que el rival siempre le tendrá respeto, y también le hace jugar de tal manera, una manera extraña a veces, que se ha de petar las page lands cuando no le interesa, y a lo mejor no puede aprovechar el brainstorm, y cosas de ese tipo, eso, tampoco se puede valorar de una manera directa, entonces, una carta que se ha de probar más, ha brillado, bueno, ha brillado el tutelaje, me ha encantado, la risa es increíble, la risa es, se queda en el deck, los cangrejos han brillado, van bastante bien, se penaliza si el otro juega a removal, pero, ¿qué podemos hacer? Contra todo no se puede luchar, y las espadas también han brillado, la extracción ha sido lo más flojillo, a lo mejor ahora mismo me quitaba la extracción, esto ya lo he dicho al principio, y me ponía reliquia, incluso a lo mejor la baraja perfecta, juega dos o tres reliquias de base, porque es que hay muchas maneras que el rival se puede aprovechar del cementerio, y si lo podemos exiliar puede ir súper bien, entonces creo que ahora mismo me cortaría la extracción, esto pondría una reliquia, eso seguro, y el resto de cartas lo testearía más, porque no nos hemos robado nunca las cacofonías, y bueno, también se pueden buscar más targets, o sea, más cartas para hacer bueno el manadrain, se puede jugar Snapecaster Mage, no sé cómo funciona con la trampa, lo puedo probar algún día, no sé si puedes pagar la retro por cero, eso molaría, o sea, si lo puedes hacer por cero, si el otro ha petado una Feigland, puede ser una jugada increíblemente potente, lo testearé, a ver si se puede hacer, y entonces me haré la baraja un poco diferente, y bueno, nada, ha molado probar los cangrejos, el cuartel no ha brillado, pero todavía lo quiero probar más, quiero que funcione esto, a ver si funciona algún día, y sí que me cortaría el riachuelo, a lo mejor me pondría, nos hemos ganado ponernos una llanura nevada, nevada, sí, porque igualmente podemos pensar, como si jugáramos solo 20 tierras, la llanura fuera una carta extra, que nos puede ir bien con toda la baraja, entonces, si nos la robamos, pues, no nos tenemos que sentir mal, porque lo podemos jugar como si no fuera una tierra, entonces, si lo pensamos de esa manera, pues, puede ir bien, y lo que sí que me ha gustado un montón, es la ribera, esta glacial, nos ha ido bien todas las partidas, una carta súper aprobada, es lo más interesante de todo el deck, aparte de los cangrejos nevados, y lo friki que es todo esto, en sí, es probar esta carta, esta carta me ha gustado, y a lo mejor la pruebo en otras estrategias, de momento esta, creo que es la, la que, le podía ir mejor, y en esta estrategia, va totalmente bien esta carta, incluso podrían ser más, si me apuras mucho, bueno, pues nada, hasta aquí hoy, que os vaya todo bien, y hasta otro día.